Pero Michoacán, decía yo hace rato, está encendida, decía Evaristo Corona, está incendiada, crímenes, narco, vandalismo, ¿qué está pasando, Hugo? Bueno, Carlos, y con la emboscada y muerte del vicealmerante Carlos Salazar, Carlos Miguel Salazar Ramonet, pues yo creo que aquí el Estado, el Estado y la Federación sabe perfectamente bien que no hay límites, no hay límites para el deterioro, no hay límites para lo que está pasando en Michoacán, y parte de esto es una prueba de que el cambio de método para combatir al crimen organizado, pues no permite este cambio que anunció el presidente Enrique Peña, pues no permite ni el mínimo retardo, ni el mínimo descuido. El desacelerar la lucha frontal debió sustituirse por acciones preventivas rápidas, acciones de alto impacto, algo difícil también de lograr, hay que decirlo, hay que puntualizarlo, difícil de lograr cuando se cambia de administración seccional. Sin embargo, pues el Estado corrió con la mala suerte también de la enfermedad de su gobernador Fausto Vallejo, que a pesar de estar prácticamente incapacitado, pues se presta como parte, Carlos, de una estrategia del PRI, y una estrategia de su partido para evitar una nueva elección, como lo marca la ley, si él renunciara antes del 15 de febrero del 2014. Pues es comprensible la reacción de la autoridad federal al desplazar la fuerza de tarea para contener los ataques a la población y a las policías. Pero fíjate, frente a este anuncio que hizo el presidente Enrique Peña Nieto de reforzar la seguridad en Michoacán, pues ayer también se presentaron tres bloqueos carreteros, en uno de ellos hubo manifestaciones específicas para que salieran las fuerzas federales, y en otro de los bloqueos fue donde emboscaron al vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet. Pues este tipo de respuestas, Carlos, provocan que las bandas, la respuesta del gobierno federal, que las bandas criminales se desplacen también a otros estados limítrofes, como es el caso de Colima, lo vimos el jueves en la tarde, que prendió focos rojos de seguridad y obligó al gobernador, obligó al gobernador Mario Anguiano a una reunión del gabinete de su estado de forma emergente para implementar acciones preventivas y de seguridad. Pues el objetivo, Carlos, es tomar medidas que eviten el ingreso al territorio colimense de los delincuentes que actúan en Michoacán, y aquí estamos viendo que el efecto de desplegar a las fuerzas federales, estamos hablando del ejército, la marina y la policía federal, tiene un efecto colateral, obviamente, que se expanda a los otros estados, imposible también no hacerlo, pero sin embargo debe haber una cooperación integral de los estados limítrofes, el gobernador Mario Anguiano de alguna manera envió un mensaje a la federación de que no se estaba tomando en cuenta a los estados limítrofes con Michoacán para contener el desplazamiento del crimen organizado, pero en realidad Carlos Michoacán, hay que decirlo también, no tiene dinero ni para la nómina de sus policías, es rehén de la decisión del PRI y del gobierno federal para alargar la licencia de Fausto Vallejo hasta que la constitución del estado les permita evitar otra elección, mientras tanto, pues la masacre en la marcha de protesta contra la extorsión en los reyes, en los reyes Michoacán que cobró cinco muertos, se suman a los 22 caídos en la toma de los seis puntos carreteros, hay que también meter en esta lista las emboscadas a policías federales, cuatro en algún momento cayeron, dos en otro día de la semana pasada, y ayer el asesinato del vicealmirante de Puerto Vallarta, un comandante de la zona, el comandante, el alto mando de la zona de Puerto Vallarta, y uno de sus escoltas. Pero no hubo sorpresas, Carlos, el gobierno de Enrique Peña Nieto fue debidamente informado en el grupo de transición de los puntos críticos en Michoacán a detalle. Los narcotraficantes son un factor real de poder con presencia de varias décadas, tolerado ampliamente por la administración de Leonel Godoy. También otro punto de conflicto ligado al primero es la sección de la CENTE, de la coordinadora, una de las tres más radicales que actúan en el país, junto con la de Guerrero, violenta también la de Guerrero, y la del DF, que hasta el momento no ha mostrado ningún signo de ser violenta, sin embargo, mantiene un activismo muy fuerte. También esto agregada a la lucha antisistema de la normal rural, una escuela de estudiantes que tienen una postura permanente contra el gobierno estatal. El tercer foco rojo, Carlos, son los movimientos de autodefensa que crecen sin control a partir del antecedente de Cherán. El antecedente de Cherán fue previo a los grupos armados, a los grupos de autodefensa de este año. Y el cuarto punto, Carlos, el que todos también hemos visto durante seis años, fue por que colunan los movimientos religiosos en el clima de permisividad y violación de los derechos humanos. Esto también agregado a la presión política de las estructuras del PRD y de los Godoy que apuntan sus baterías contra el gobierno del PRI. Carlos, Michoacán no aguantará otros seis meses más de licencias de Fausto Vallejo. Lo vimos ayer, la emboscada y muerte del vicealmirante Carlos Salazar habla de la verdadera fuerza y control del crimen organizado que no permite debilidades del Estado y de la Federación, Carlos. Oye, ¿no te parece raro que el PRD insista en que deje el cargo el gobernador Fausto Vallejo? ¿No lo hicieron así con Leonel Godoy, con todas las fallas, la corruptela que se ha denunciado, incluso pues esto de arrojar una granada en pleno grito del 16 de septiembre? ¿Protegen a Leonel Godoy? Ya viste que Alejandro Encinas y Acosta Naranjo pues protegieron al hermano prófugo acusado de narcotraficante y bueno, ahora insisten y insisten que Fausto Vallejo se vaya y aprovechando, bueno, pues que ha sufrido un trasplante de hígado. ¿No te parece extraño? Pues mira, Carlos, también es un reclamo del PAN y yo pienso que también el mantenerlo en el cargo, bueno, es una estrategia simplemente para no ir a elecciones. Me comentaba uno de los líderes sociales más importantes aquí en México, activistas, que si habría condiciones en estos momentos para realizar elecciones en Michoacán. Yo pienso que en Michoacán nunca ha habido condiciones ideales para realizar elecciones. Sin embargo, yo pienso que la democracia ha sabido abrirse paso no nada más en México, sino a nivel internacional para atenuar y solucionar este tipo de problemas. Si realmente la estrategia del PRI es mantener a Fausto Vallejo simple y sencillamente para no ir a elecciones, pues también estamos hablando de que los michoacanos pues están siendo secuestrados por intereses políticos. ¿Cómo? Lo hemos visto en la historia con todos los partidos, con partidos de todos los colores. Pero bueno, pues esto también es cuestión constitucional y obviamente lo que está pasando ahorita en Michoacán, lo que pasó ayer de emboscar y asesinar a un vicealmirante, al comandante de la zona, porque además es una acción concertada, lo desvían del camino, lo meten a un camino vecinal, digamos un camino rural, y ahí lo matan. Una acción concertada que obviamente habla del reto del crimen organizado, el mantener con licencias al gobernador, a Fausto Vallejo, pues también te habla de cabos sueltos, cabos sueltos que se deben de empezar a solucionar, que se deben de empezar a arreglar. Y no nada más hablar también del factor del impacto de la policía, de las fuerzas federales, sino también de los acuerdos políticos. Fíjate que veía yo imágenes de satélite plenamente identificadas y publicadas en los medios, en donde las autoridades saben con toda perfección y puntualidad en dónde son las rutas y caminos de trasiego en Michoacán, pero sobre todo es dónde es el embarque y desembarque de droga procedente fundamentalmente de Colombia. Y son dos puntos esenciales, Manzanillo en Colima, pero Lázaro Cárdenas en Michoacán. Y Lázaro Cárdenas de tiempo se ha denunciado en los medios que sirve para la entrada y salida de drogas, de armas y de minerales sin permiso de nuestro país. Y ahí sigue Lázaro Cárdenas, ahí siguen pasando esas cosas y nada se hace. Fíjate Carlos que en algún momento cuando se descubrieron, se incautaron cargamentos muy grandes, hay que recordar, de precursores para hacer drogas, para hacer drogas muy especiales. Nosotros investigamos por qué era Manzanillo, Colima y por qué era Lázaro Cárdenas en específico donde llegaba este tipo de droga. Hay aduanas que tienen vocación para recibir cierto tipo de carga y cierto tipo de productos. Y entre, digamos que no en todas las aduanas marítimas de México pueden llegar productos. Entonces, estos sí están canalizados realmente a Lázaro Cárdenas y a Manzanillo. Yo creo que parte de la solución de esto es habilitar otras aduanas portuarias en México para recibir este tipo de productos. Qué casualidad también de que no se habiliten otras aduanas para recibir lo que podría ser un precursor de creación de drogas. Entonces, este problema persiste de décadas y no se hace nada en términos de la administración de aduanas para prevenir este tipo de delitos. ¿Y allá en Michoacán los perredistas que exigen la salida de un gobernador y la protección no se enteran de lo que pasa en Lázaro Cárdenas? Por supuesto que sí. Lázaro Cárdenas realmente ha estado tomado por el narcotráfico por décadas. ¿Y cuántos años ha gobernado la familia Cárdenas en Michoacán? La familia Godoy al final. Cerca de 38 anitos se han aventado ahí. Muy bien, muchas gracias Hugo Páez. Nos encontramos el próximo lunes. Gracias Carlos, gracias a tu auditorio. Gracias, muy buenos días.